Hola, bienvenidos al reporte semanal de RuPaul's Drag Race Noticias Episodio 2. Yo soy Cristian y les traigo la mejor información de la semana sobre las reinas de todas las temporadas RuPaul y el show. La Ganja Estranja informó esta semana por medio de sus redes sociales que el próximo 2 de marzo lanzará su primer sencillo oficial, un tema llamado Legs, producido por Android Excellence y que estará disponible en iTunes. Recuerden que la Ganja ya había colaborado con Krista Jungs, esta nueva actitud de la Ganja personalmente me encanta chicos, ahora está sobria, está haciendo un excelente trabajo, tanto en la compañía Beyond Belize que es el estudio de baile de Aliza Edwards. Pero también recuerden que ustedes pueden comprar una línea de joyas diseñada por la Ganja, gorras, calcetines, morrales, lentes, zapatos y maquillaje, todo diseñado por ella. Además ya va a dar inicio esta semana también su gira con The House of Edwards, junto con Shangela y Aliza Edwards. Van a estar en varias ciudades de los Estados Unidos, pero también van a estar en Europa, así que les damos toda la suerte a la Ganja, tanto con su gira, sus ventas, como por supuesto con el sencillo que estamos esperando, con muchas ansias para el 2 de marzo. Bianca del Río Bianca del Río confirma que la película Hurricane Bianca se comenzará a filmar en el mes de julio. Este proyecto lleva planeándose hace ya cerca de 5 años chicos, en los cuales han recaudado fondos de muchísimas formas, recuerden que ustedes podían o pueden todavía donar un dinero aportando a la película, y a cambio recibirán un video de Bianca H.U. Hasta también hicieron insultos por un dólar en la mitad de la calle y recibieron varias donaciones de empresas y de entidades que querían apoyar la película. Una aclaración chicos, si es, los 100 mil dólares que Bianca se ganó en la temporada 6, no forman parte del dinero que van a usar para la película. Es un dinero que Bianca va a utilizar para cosas personales. La historia de la película se trata de un profesor abiertamente gay que llega a un pueblo en el estado de Texas en los Estados Unidos y es despedido por ese motivo de su trabajo. Recuerden que en los Estados Unidos aún es legal despedir a personas de sus trabajos por ser gays en 29 estados. En ese momento, él decide tomar venganza y regresar como Bianca del Río y su lema que todos amamos de I hate everyone. También veremos en esta película como una de sus coestrellas al señor Patrick Allen Jocelyn, que nosotros conocemos mejor como Jocelyn Fox. Esta actuación va a ser fuera del drag, así que vamos a ver a Jocelyn en un papel en esa película, esperemos que le vaya súper bien. Estará dirigida y escrita por el señor Matt Kugelman y producida por Ash Christian, que es un señor ganador del premio Tony por una obra de teatro. Y pues esperamos que la película esté lista para 2016. Va a ser mucho tiempo, pero valdrá la pena. Esta semana dan inicio las fiestas por el estreno de la temporada 7. Serán nueve fiestas en total y se harán en las ciudades de Los Ángeles, Las Vegas, Chicago, Nueva York, Philadelphia, Washington, Austin, Nueva Orleans y Maliany. En estas fiestas las personas que asistan van a poder ver un adelanto exclusivo del primer capítulo antes de que salga al aire. Yo supongo que es algo como la entrada de las reinas o algo así. También la música va por parte de DJ Lady Bunny y la presentación va a estar a cargo dependiendo de la ciudad. En unas ocasiones va a presentar Shangela, pero en otras ciudades va a estar presentado por Pandora Box, Latrice Royale y Mimi and First. También se anuncia que en algunas ciudades como Las Vegas, Nueva York y en Nueva Orleans van a estar algunos de los jueces invitados de la temporada. Y en otras se anuncia un asistente, una sorpresa, es súper especial de la noche. Y también va a estar RuPaul y todas las reinas van a estar presentando su show en vivo. Así que va a estar buenísimo. Las entradas no son caras chicos. Las más baratas ya están agotadas en todas las ciudades. Pero aunque hay otras que valen un poco más, traen más beneficios al momento de estar adentro de show. Así que se los recomiendo. Esto es todo por esta semana chicos. Los espero la próxima. Recuerden que para tener todas las noticias diarias, darle me gusta a nuestra página en Facebook, Grupos Drag Race Noticias. No olviden darle like al video, me gusta y compartirlo con otros fans del show. Les dejo en la caja de descripción los enlaces, las direcciones de todo lo que estuvimos hablando hoy. La página de la ganja, la página donde pueden comprar los boletos para las fiestas de lanzamiento y la página de la película Hurricane Bianca. También nuestra dirección en Facebook, mi perfil en Twitter y pues las canciones que estuvimos usando hoy. Un beso, un abrazo. Nos vemos la próxima semana. Espero que tengan una feliz semana y hasta la próxima. ¡Gracias!